Mañana miércoles inicia la primera ronda del concurso de acordeoneros categoría infantil y acordeoneras categoría menor. El lugar será en el Centro Recreacional La Pedergosa de 9 a la mañana a 4 de la tarde en Aires, Merengue y Paseo. En el Coliseo de Feria simultáneamente empezará a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, primera ronda del concurso de acordeoneros categoría juvenil, Aires, Merengue y Paseo. La fecha del desfile de piloneras quedará así, jueves 25 de abril, infantil y juvenil. El viernes 26 será el desfile de piloneras categoría mayores. Los concursos ya tienen establecidos sus lugares respectivos. Sigue la Plaza Alfonso López liderando su autonomía como lugar tradicional de los Aires Vallenatos. Allí estarán los acordeoneros profesionales y acordeoneras categoría mayor, escenario que se compartirá con la Plaza del Barrio Primero de Mayo. Los acordeoneros infantiles, acordeoneras categoría menor y piquera infantil en el Centro Recreacional La Pedergosa. Acordeoneros categoría juvenil, acordeoneros categoría aficionado, piquera mayores semifinal, de acordeoneros profesional y acordeoneras categoría mayor en el Coliseo de Feria Pedro Castro Monsalvo. Este año la gran novedad será el concurso de la canción inédita que pasará del Coliseo de Feria Pedro Castro Monsalvo a la Plaza Octavio Daza del Corrimiento de Patillal, donde se cumplirá tres rondas y la semifinal será en la tarima Francisco del Hombre de la Plaza Alfonso López.